Misericordia Señor por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito, limpia mi pecado Te gusta un corazón sincero, te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría, hazme oír el gozo y la alegría Borra en mi toda culpa Oh Dios crea en mi un corazón puro, remévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu Oh Dios crea en mi un corazón puro, remévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu Misericordia Señor por tu bondad 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 Misericordia Gracias por ver el video